Hola a todos chavales y chavalas, bienvenidos a Freakeando Estamos con un nuevo vídeo de Magic Arena Y bueno, antes de pasar al mazo, sé que algunos vais a decir ¿Cómo es que de pronto le veo la cara a este tío? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bien, si queréis enteraros de por qué he decidido tomar la decisión de poner cámara Lo expliqué en el primer episodio de una nueva serie que estoy subiendo al canal Que es concretamente el juego Resident Evil 2 Remake Un juegazo, así que os recomiendo que la veáis Y oye, pues además así os enteráis del por qué he decidido tomar esta decisión Y bueno, dicho esto, vamos a ver el macete que traigo hoy Y se trata de la Vanifar Pod Es un mazo, el nombre que tiene, viene de un antiguo mazo de Modern Creo que, no sé si a día de hoy sigue funcionando ese mazo Porque estoy súper quitado de Modern, ¿vale? De esa modalidad de Magic Pero en su día creo que banearon una de las cartas, ¿vale? Y entonces se dejó de usar el mazo El caso era que era un deck Que utilizaba la misma habilidad que utiliza Vanifar, ¿vale? Esta carta, portavoz principal de Vanifar, ¿vale? Es una criatura 2-4 Cuya habilidad, la habilidad que os comentaba Es que la giramos, sacrificamos otra criatura Y nos podemos buscar una criatura Que tenga el mismo coste más uno Que la criatura que hemos sacrificado Y la ponemos en el campo de batalla, ¿vale? Eso sí, a velocidad de conjuro Es decir, tiene que ser en una de nuestras fases principales Dicho más fácilmente, ¿qué significa esto? Esto significa que con Vanifar en mesa Si sacrificamos a un bicho de coste 2 Nos podemos buscar a otra criatura de coste 3 Si sacrificamos a una de coste 3 A otra criatura de coste 4 Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Como siempre vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? Por la lista del mazo Y vamos a ir explicando la función de las cartas Para que veamos cómo funciona el deck La verdad es que he echado antes un par de partidillas Es un deck bastante chulo Tira de criaturas únicamente Y mola Mola las locuras que pueden salir, ¿de acuerdo? Es un deck No es un deck competitivo como tal Pero es un deck que te lo puedes pasar muy bien Y bien usado Por supuesto que te puede dar muy buenos resultados, ¿vale? Bueno Llevamos 4 copias del Elfo de Janowar No creo que haya que explicar nada Ya sabéis, 1-1 Que nos agrega un mana verde Llevamos 4 copias de Caminante Espesura Pues ya sabéis, gente Lo he dicho en muchos vídeos Acabamos, como quien dice, empezar con la salida de Ravnica de Legians Y siempre aparecen un montón de mazos agro Mazos burn Pues con este bicho Nos viene genial contra ese tipo de paintings Porque ganamos vidas Se hace un bicho enorme Y encima tiene bastante resistencia Y precisamente para que funcione eso, ¿vale? Con el Caminante Pues llevamos 4 copias de la Tritón Cruzarramas Y 3 copias de la Guardabosque Luz de Jade, ¿vale? Luego llevamos 4 copias del Clarín de la Milicia Porque como ya he dicho Es un mazo que solo tira de criaturas Y necesitamos tener continuamente agresividad Presencia en mesa Y con el Clarín nos vamos filtrando el mazo Y nos vamos encontrando las criaturas que nos vengan bien Además El Clarín nos busca criaturas Que tengan fuerza de 2 o menos Y si os fijáis Pues llevamos al Elfo El Caminante El Tritón El mismo La Guardabosques El Alguacil O sea Prácticamente todas nuestras criaturas Por no decir Casi todas Tienen fuerza de 2 o menos, ¿vale? Luego llevamos 4 copias del Alguacil de la Detención Es un cartón de Ravnica Legends Que mola un huevo su efecto, ¿vale? Es un 1-3 Que cuando entra en el campo de batalla Exiliamos el permanente objetivo Que controla el oponente, ¿vale? Que no sea tierra, eso sí Y además Exiliamos todas las demás copias que haya en juego De él, ¿vale? Y gente Es que podemos exiliar Planet Walkers Criaturas Encantamientos Mola un huevo Eso sí Cuando abandona el campo de batalla Recuperan esas cartas Nuestros oponentes Luego llevamos una única copia El Caballero del Otoño Que está bastante bien Es un 2-1 Muy versátil Dependiendo de cómo esté la situación en la mesa Vamos a poder elegir hacer una cosa u otra Y bien O le podemos poner 2 contadores Más uno, más uno O podemos destruir el artefacto De encantamiento objetivo O podemos ganar 4 vidas Luego llevamos una copia del prelado De la resurrección Que es una criatura Clédico Vampiro ¿Vale? Que es un 1-1 Eso sí Y cuando entra en juego Exiliamos la criatura objetivo Perdonad Exiliamos la criatura objetivo Y el prelado Bueno, el prelado no Cuando ataca El vampiro objetivo Obtiene más X, más X Donde X es la fuerza De la criatura exiliada Pero es que el prelado Es un clérigo vampiro O sea Se lo vamos a poder hacer A él mismo ¿Vale? Llevamos una única copia de Xalai Voz de la abundancia Nos va a dar antimaleficio A nosotros Y a nuestras criaturas O sea que dependiendo De contra qué De que estemos jugando Y cómo está la situación en la mesa Nos la podemos buscar Además Por 6 manás En el late Vamos a poder estar poniendo Al final del turno De nuestro oponente Evidentemente Un contador Más uno, más uno Sobre nuestras criaturas Llevamos dos copias De presagio De la sabiduría del río Es un 2-2 Que cuando entra al juego Robamos 3 cartas Y podemos poner Dos cartas Que tengamos en la mano Encima de nuestra biblioteca En el orden que queramos ¿Vale? O sea es Básicamente Que nos filtramos ¿Ok? O sea Dos cartas Que no necesitamos En ese momento demasiado Pues En fin Luego llevamos 4 copias De portavoz Principal De De Manifar Ya sabéis Lo que os he explicado Es Una de las piezas clave De este deck ¿Vale? Llevamos una única copia De Lira Porta Alba 5-5 Vuela Daña primero Vínculo vital Además da A los otros ángeles Que tenemos Más uno Más uno Y vínculo vital Es decir Si tenemos en mesa A A Shalai ¿Vale? La vamos a estar convirtiendo En un 4-5 Con vínculo vital ¿Vale? Y encima Shalai Le va a dar Antimaleficio A Lira Genial Lo mismo Contra Mazos Ni Reigns Contra Mazos Agro Contra Mazo Purn Y luego tenemos Dos copias Del cieno Biogénico Biogenic Us Que ya sabéis Es el 2-2 Que cuando entra Pon una ficha de cieno Y al final de cada turno Le da más uno Más uno A todos los cienos Y además Por 4 manas Ponemos una nueva ficha Perdonad Y luego tenemos A Trostani En desacuerdo ¿Vale? Una 1-4 Que le da más uno Más uno A todas nuestras criaturas Cuando entra Pone dos criaturas Uno a uno Con vínculo vital Y al final de cada turno Cada jugador Recupera el control De sus criaturas Y de manas Llevamos 24 tierras Nada especial 3 llanuras 3 islas 6 bosques 2 fuentes consagradas Arboleda solar 3 jardín del templo 3 estanques reproductor Y 3 puertos del interior De todas formas En la descripción del vídeo Os dejaré el link A Ederhub ¿Vale? Donde vais a poder Importar La lista del mazo A vuestro Magica Arena Y dicho esto Voy a echar Unas partiditas En el evento Construido ¿Vale? Y vamos a ver Que peiris Nos salen Y contra Que nos enfrentamos Hoy No tengo Tengo menos tiempo Del que tengo Normalmente ¿Vale? No se que lo voy a decir Al principio del vídeo Pero si me notáis Un poquito Así ¿Vale? Un poquito Más No se como decirlo Como mas De bajoncete Que de lo normal Que sepáis Que tener una tarde Bastante Difícil Me ha costado Un huevo Grabar Iba a fatal El audio No se que pasaba Y al final Ellos solo Tal y como se había jodido Se ha arreglado Y bueno Esta mano Empezamos nosotros Voy a hacer un Mulegal Esta ya me mola mas Esta me mola mas Vamos a darle A conservar Y Si Vamos a quedarnos Esa tierra Y vamos a empezar Bajando Un jardín Del templo Y estamos jugando Contra Blaze Dice Que no tengo Ni idea Sinceramente De que tipo De deck Juega Aunque Ya nos ha puesto Una llanura En mesa Y Hmm Pobetas A ver Voy a intentar Ver si entra El clarín Vale Y Podemos buscarnos A Vanifar Si Por que no No la ponemos En la manita Puede ser Una de sky Esto Y le esta faltando El rojo Sinceramente No lo se Vamos a pegar Y a continuacion Vamos a ver Si entra Vanifar Vale Que entra De hecho Genial Ahora mismo Nos podemos Buscar a Shalai Por ejemplo Si petásemos Este tío Otra Vanifar Yo no se Si es una Yeskai Que le esta faltando El rojo O que tipo De mazo Vale Ok Ok No nos preocupa La verdad Para nada Eso que acabo De hacer Y lo mismo Te arrepientes De haber Utilizado Ahí La jaulita Esta Porque mira Lo que se te viene My Frey Ahí va Por cierto Me voy a bajar Un poquito El volumen El volumen Tío Porque lo tengo A todo trapo Y es que Uh reclusión De Ixalan Bueno pero Este tío Que juega Vale Pues nos va a venir Muy bien Realmente Vamos a pegar Con los dos Para bajar A este Hacer así Pero vamos Que ni pintado Y ahora Me imagino Que puede Talarse Algo A Zili Pero vamos Que ya Nos da lo mismo ¿Sabes? Porque ya Nuestra función La hemos cumplido Yo no quiero Ser malo ¿Sabes? Pero Pero no sé No me convierte El deck Que está jugando Vamos a ver Si entra Vale Y ahora Podemos poner Sobre A ver Pues vamos a poner A esta Y a esta Y Si En ese orden Mismo Y ahora Vamos a jugar Un caminante Espesura Por ejemplo No tengo Mucho problema En el sentido De que Si me lo Petase Vale Juego un Repery Que no Me parece Nada De todo el mundo De hecho O sea Puede tener En estos momentos A ver aquí Como lo puedo hacer Yo voy a hacer esto Vale Bueno No entiendo Muy bien Bueno Pues acabamos de jugar Contra un deck Muy raro El que juega Blazed Ice La verdad Nada especial Nada del otro mundo Vamos a echar otra A ver si nos enfrentamos A algo más Consistente No sé Es que no No he entendido Ese mato O sea No lo entiendo Me ha bajado Una reclusión De Ixalan Me ha bajado Los otros dos Encantamientos Que hacen lo mismo Y un Teferi Ya está O sea Es todo lo que ha hecho En la partida No entiendo Bueno Ahora estamos jugando Contra Fronful Monk Y tenemos una mano Bastante decente Así que nos la vamos a quedar Y además Empezamos nosotros Y vamos a bajar En primer lugar Jardín del templo Fronful Monk Fronful No sé qué significa Vale Un elco de Januar Nada especial Vamos a bajar Un puerto del interior Y un tuitón Cruz a ramas Jojojojojo Y a ver que si quiero eso Chaval Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Me viene bien Ok Pues Vamos a Pegar primero Y aquí Vamos a Bajar esto Y vamos a bajar Otro tuitón Y robamos una tierra Que Me parece guay No nos viene mal La verdad Guarda ¿Qué es? Ok Yo también tengo Yo también tengo De esas amigo Una secuestradora Ostias Ah, pero la he tirado La he tirado Vale Vale, vale, vale Es una Golgari Midrange Ok Eh Vamos a bajar La arboleda Y vamos a Vamos a pegar Si quiere hacer El intercambio Ahí con el elfo De Januar Me parece bien Lo que quiera Vale Muy Me ha parecido bien Claro Lo mismo Tiene Vale Vale Si ha hecho eso Es porque tiene Búsqueda de destino En la mano Estoy seguro De ello Porque además Si os fijáis Se ha tirado El cementerio A la secuestradora O sea No creo No creo que lo estoy Haciendo Porque si Todo esto Vale Ok Eh Vamos a pegar A ver que hace Vale Aquí vamos a bajar Otro guardabosques Y si esto lo queremos En la biblioteca Estaría bien Que nos saliese Una Banifar Al bajarlo Lo malo Lo malo Es que no la Podríamos jugar ¿Cómo lo puedo hacer aquí? ¿Cómo lo puedo hacer aquí? Vale Ya está Vamos a coger Un aguacil Vamos a hacer así Y se lo vamos a robar Lo sé Le podía haber quitado Los elfos De Janowar Pero Pero ahora mismo Me corre más prisa Quitarle eso ¿Sabes? Que era una 5-5 Tío Además Creo que una vez Que me quita el aguacil Va a morir Ojo Creo eh Porque creo que no puede pagar ¿No? Cuando lo lances Es cuando lo lances O sea que no lo puede pagar Ja ja Vale Pero muere ¿Veis? Ahí está la cosa O sea que ha salido guay eh Vale Se quita vidas Porque algo va a hacer ¿Un Kahn? ¿En serio? Voy a luchar con honor Si las cosas se hacen Reveal a quien me hay Ok Vale Si, si Ah vale Que le pongo en la mano Pues Le voy a poner Eh Si otro Kahn Tío Evidentemente A ver aquí Cómo lo podemos hacer Gente Eh Voy a pegar con todo Eh Si Voy a pegar con todo Está obligado A Bueno no No está obligado A A bloquear Vale Y ahora Vamos a hacer así Y en el siguiente turno Tío Pones bicho O estás muerto O sea Puede bajarnos Nuestro propio Alguacil Vale Vale Algo de ventaja Se ha obtenido ahí Está claro Nos va a quitar la ficha Ok Ponte la mano El bosque mismo Prefiero que tengas un bosque Que tengas una criatura No quiero que tengas más bloqueadores Ah tío Vamos a poner los dos contadores Yo creo Vamos a decir que sin ataques Pues ponte en la mano A ver Deja un momento Tirar aquí Que tienes Tienes la praxis Tienes lo otro Joder tío Buena tela Abonte el tritón De los cojones Nada Se nos ha Se nos ha torcido Esta eh Se nos ha torcido Esta partida Frontfall Venga tío Pues nada Pues nada gente Voy a conceder Porque es tontería Y ya os digo Es que no tengo mucho tiempo Para ti Frontfall Enhorabuena Se nos ha atajado Es lo que tiene Y vamos a echar Una última Y que salga Como salga Os lo digo así De todas formas Gente A ver A ver No es un top tier Este deck Vale Igual No es el Mazo De los mejores Que he traído hasta ahora El canal No es Os lo digo ya Ahora es un mazo Bastante divertido Y pueden salir Una locura Con la Vanifar En mesa Bastante curiosas Juega al oponente Primero Pero Me la voy a quedar Porque Puedo bajar en turno Dos al tritón El ha hecho Un mulligan Estamos jugando Contra Alex Hola Alex Yo soy Marco Encantado No se si os pasa A vosotros ¿No os da la sensación De que sale Como demasiado Grande El deck Que se ve ahí Puesto Igual me pico Dos vidas Y bajo al caminante Porque con estos colores Uy He hablado un poco Rápido Quizás Vamos a hacer así Voy a hacer así Tío Vamos a bajar al caminante Si me lo peta Pues que me lo pete Es lo que hay ¿No? Vale Si, si Sin bloqueo Pues vamos a hacer así Por favor No quiero tierras Eh Si, venga Si, si, si Que se quede ahí Y vamos a pegar Ya acabamos de dar la vuelta Totalmente al contador Vamos a ver que pasa Vamos a ver Vamos a ver Joder Te lo juro Que todavía estoy rayado Con el primer deck Que ha salido No Qué cosa más rara Además Esto tío Y se acaba de picar Dos vidas Para poner en juego Vale Eso es porque tiene Eso es porque tiene Brascas content Gente Diría, eh Diría que lo tiene A ver Vamos a apagar las dos vidas Y todo Fíjate Aquí hacemos así Y aquí hacemos así Ya Lo os he dicho Vale ¿Nos puede interesar esto ahora mismo? No lo quiero para nada Ahora mismo Y voy a pegar Ok Me lo he imaginado ¿Semi vecinos? Están haciendo ruidos raros No sé si a lo mejor Les estoy molestando o algo Pero vamos No creo yo Que tampoco esté pegando voces Eh Muy bien Vamos a ver Bueno Y nos robamos otro Tío Flipo Entonces Él va Vale Él tiene ese plan Ahora mismo ¿No? Pues Vamos a pegar Él verá Él verá Está haciendo sus cálculos Alex O eso O eso Se ha ido la conexión Que también puede ser Vale Y aquí Gente Es que más que buscarme con el clarín una criatura Voy a robar Vale Por eso precisamente Porque necesitamos tierras Entonces Voy a dejar a Bani para arriba Eso es Y Vamos a ver que hace Porque en el siguiente turno voy a bajar a Lira O sea Si no tiene otra Otro descrecio de Braska Vale Aquí se gana unas vidas Que le vienen bastante bien Y además se pone un culete gordo Pero en el siguiente turno Ahí me Ah Lo he hecho mal Me tenía que haber puesto la tierra Me le van a ir Me tenía que haber puesto la tierra Pero aquí Puedo bajar Es que no sé qué bajar Gente Realmente Voy a bajar a Lira Voy a bajar a Lira Y Nada Y nos vamos a quedar como estamos A ver que A ver que hace él Y en el siguiente turno Muy probablemente Alguacil A su caminante Vale Se va a resucitar algo A ver que se resucita Ok Ok Claro Muy Muy bien Muy bien eso Hostias ¿Qué hace? Se deja arriba Claro Evidentemente Es que ¿Qué va a hacer si no? Vale Claro Pero aquí Mira La girada Y lo que vamos a hacer nosotros Es Bajar a Laguacil Le vamos a quitar a su caminante Y vamos a pegar Con Lira Para volver a bajar Esas vidas Que ha recuperado Vale ¿Qué nos va a quitar? ¿Nos quitará a Lira? Nos quita a Lira Ok Normal Normal Lo que pasa es que ahora mismo Yo creo Que tenemos nosotros La partida De cara A nuestro favor Está la cosa tensita Pues mira Nos viene Genial Voy a bajar Primero A Banifar Sin ataques Y con Banifar Vale Pues ya está Ahí lo tenemos Pues nada gente Hasta aquí el vídeo De hoy Ya lo veis Lo dicho Uy Mira Vamos a abrir un sobrecito Ay Que divertido A ver A ver Que tenemos Pero No sé por qué han metido esto A mí no me mola nada Tío Yo quiero cartas No quiero gemas Es que 20 gemas No te valen para Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado el macete Ya os digo A lo mejor no es el mazo Aquí Más El mejor mazo Para jugar competitivo Lo que sea Pero es un mazo divertido Os aseguro que a veces Sean unas situaciones Bastante curiosas Con 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 la Banifar Vale Y Y bueno Bien jugado Y Y tal Te puede dar Muy buenos resultados Espero que os haya molado el mazo Espero que os haya molado el deck Espero que os mole el rollo este De que ahora Podáis Verme la cara Y Ya sabéis Gente Si Os está molando la serie Si os molaron el mazo que traigo Por favor apoyad el vídeo con un like Que me ayuda un montón Que quiero que el canal crezca Gente Quiero que esto llegue a algo Y Si no estáis suscritos Pues Hacedlo Que es gratis No va a pasar nada Nadie os va a decir nada Si os suscribís Lo he dicho Gente Muchas gracias por ver el vídeo Y espero que estéis todos ahí En el próximo Hasta la próxima Gente Que se me olvida Donde tengo que dar Para parar la grabación ¿Sabes? Madre mía Lo he dicho Hasta la próxima Gente Chao Adiós